Lo poco de este abril Fugándose de mí El agua de la lluvia Oxida el sol de mi país Tratando de oprimir Mi roto porvenir El cuento del destino No lo puedo reescribir Tratándose de vos Tratándose de mí Tratándose de noches Enteras sin dormir Los años que perdí Pasaron sin pesar Los chicos de mi barrio Le doy libros para atrás Persigo una verdad Escrita en un papel De un sueño amenazado Como el cielo de Babel Tratándose de vos Tratándose de mí Tratándose de historias De enanos de jardín Mi punto de partida Los años de mi vida Puse te extraño tanto En el diario del espanto Cuando mis horas queman Lloran las macareras Penas arrabaleras Pétalos de flores de alerín Pétalos de flores de alerín Prendido esté con ojo Pasé mis años locos Y un triste desencanto soñaba piano blancos De noche en las veredas, ramas campalacheras Dejaban comedidas algo de sus vidas para mí Algo de sus vidas Y un triste desencanto soñaba piano blancos Y un triste desencanto soñaba piano blancos Gracias por ver el video.